Ok chicos, el string oficial de Genshin Impact al parecer está arreglando lo que es 160 protogemas mediante el código de Genshin ZHB30. Este código de aquí va a expirar lo que es a las 24 horas, así que les recomiendo a todos de que aprovechen cuanto antes porque yo ya lo acabo de reclamar. La manera de reclamarlo es bastante fácil, se van a ir a la página que voy a estar dejándoles abajito en la descripción, la cual los voy a llevar a la página oficial de Genshin Impact, se van a la parte donde dice Redem Code, van a poner lo que es su server, su nickname y finalmente van a poner el código que han visto en pantalla, Genshin ZHB30, le van a dar a Redem y ya estaría todo. Se van a ir a su juego, abres el correo y como se pueden dar cuenta aquí en la parte de arriba me han dado lo que son mis 160 protogemas chicos, fácil, rápido y sencillo. 160 protogemas no es poco, es bastante decir verdad, porque te va a venir de maravilla para poder seguir ahorrando para los banners chicos. Y pues eso chicos, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!